¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí saludarlos con todo el gusto del mundo Sus servidores, Ana Laura Ancona, el profesor Jorge Ancona Y su servidor, danos la bienvenida a esta decimoquinta entrega De tu espacio extremo Tenemos infinidad de temas que tratar Muchas cosas que pasaron el fin de semana Y bueno, le vamos a dedicar un buen tiempo al Legacy 7 Pero el UFC Shanghai Un impresionante knockout Impresionante knockout De Kelvin Gastelum sobre Michael Bisping ¿Qué le pareció, profe? Yo no esperaba ese golpe y la forma en la que termina la pelea Yo creo que Azraelum nos sorprendió Impresionante, un cruzado de izquierda Potentísimo que desconectó completamente a Michael Bisping Y bueno, lo importante de todo este asunto Es que se está marcando el posible retador Al título de los pesos medios Que es Kelvin Gastelum Este muchacho podría ser el siguiente campeón mexicano Dentro del UFC Estupendo Y dato curioso Bisping con este knockout Se vuelve el peleador más noqueado del UFC Así es Es el hombre record Impresionante Hay muchas personas que no les gusta Michael Bisping Pero una cosa importante Es que es el tipo que más minutos peleando en UFC Ha sido el tipo que ha tenido mejores premios Ha dado unas batallas impresionantes Es el record man del UFC Lamentablemente fue noqueado a los 2 minutos con 28 2 minutos con 30 segundos del primer round Y bueno, lamentablemente estamos viendo ya la caída de un gran peleador Para los que son amantes de las artes marciales Un icono de ellas Bueno, no es de mi preferencia Pero es el 27 de noviembre Pero de 1940 Se festeja O sea, nació Bruce Lee Así es Como dice el profe Es realmente un icono en cuanto a las artes marciales Y yo creo que muchos han crecido con esta inspiración Ha apoyado la carrera de muchos Digo, a distancia Lo conocieran o no Pero son estas personas que trascienden a través del tiempo Definitivamente Bruce Lee También era muy dado a escribir Tiene frases muy bonitas Muy, muy Este Motivadoras Yo recuerdo mucho Cuando comentaba Uno de sus amigos Que es este Jackie Chan Decía Que él estaba muy pegado a él Porque siempre Hacía que él corra un poquito más ¿No? Que se esforzara de más Yo creo que Definitivamente Bruce Lee Es un icono Y lo seguirá haciendo Pues estaría festejando su cumpleaños el pasado 27 de noviembre Y bueno, para todos los amantes de las artes marciales y seguidores de Bruce Lee Esta semana pasada fue su conmemoración del natalicio Y bueno, este viernes Se define a la nueva campeona En peso mosca De UFC Va a ser la final del top 26 Entre las dos Se va a definir a la nueva campeona O sea, se estrena una categoría dentro de UFC Entre Roxy Moraferi Y Nico Montaño Un super peleón Un super peleón Impresionante el combate Y mañana Perdón, este viernes Vamos a ver esta A esta gran pelea En el momento que ustedes estén viendo este Este video Vamos a saber Quien es la nueva campeona De UFC En peso mosca Son a 125 libras Y Este sábado Tenemos UFC 218 Holloway Max Holloway Contra José Aldo José Aldo Max Holloway Contra José Aldo Sí, definitivo No Yo voy por Max Holloway Tiene que ganar Y mantenerse como campeón Es el Alistair Oberyn Alistair Oberyn Contra Francis Nagnu No sé a quien irle Por primera vez no sé Un choque de dos trenes Un choque de dos trenes Cómo va a quedar Cualquiera puede ganar esa pelea Así es Francis Nagnu Si sale con un Un cruzado Va a mandar a dormir A Alistair Oberyn Pero si Alistair Oberyn Suelta sus patadas Acostumbradas O sea Va a ser una super pelea La La Coestelar Es un choque de dos trenes Henry Sejudo El Atleta de orígenes mexicanos Enfrentando a Sergio Pérez Sejudo Aunque Es que No lo sé Es de contradicción A mí Sergio me sorprendió En su pelea pasada Yo no esperaba Lo que terminó siendo Pero pues Hay que apoyar A San Cristiano De acuerdo a su última A su última Este Demostración Henry sejudo Debe salir con el Triunfo en esta ocasión Sí, yo creo que sí Eddie Álvarez Versus Justin Gage Cómo Cómo la ven Eddie Álvarez Eddie Álvarez No creo Como siempre Yo voy por Gage Y Tessia Torres Enfrentando A Michelle Waterson Waterson Michelle Waterson Sí, definitivamente Sí Y Charles Oliveira Enfrentando Paul Felder Felder Sí, sí Paul Felder Paul Felder Vamos por Paul Felder Vaya, de acuerdo Muy bien Y seguimos Porque viene El UFC 219 Chris Cyborg Versus Holy Horn Chris Cyborg Versus Holy Horn Muchos Muchos dicen Que Holy Horn Pudiera destronar A la gran campeona Yo creo que sí Manejando las manos Holy Horn No, yo Apoyo a Cyborg Yo creo que Cyborg Va a aplastar A Holy Horn No, no creo Y eso es que me cae Muy bien Holy Horn Y viene Ya se anunció UFC 220 DC Cormier Enfrentando A Ozdemir Volkan Bueno, Cormier Definitivamente Cormier Está Pues sí Porque es más fácil De pronunciar Ozdemir Es un poquito difícil De pronunciar Pues muy bien Tenemos que mandar Un fuerte saludo A la delegación Yucateca Que representó En los Juegos Nacionales Populares En la especialidad En la especialidad de artes marciales Elmi Pérez Que está en Europa En tierras europeas En este momento Viviendo desde hace muchos años Y nos manda Unos saludos Además de que Nos avisa Que pronto va a venir Aquí a Yucatán Les vamos a pasar Una información Va a estar pasando Algunos talleres De yoga Trapeze Y gym yoga Y algunos consejos De alimentación Un fuerte saludo Para ti Elmi Bueno Y entre los avisos Ya de orden local El pasado sábado 25 Fue el examen de grado Del profesor Del maestro Brito 11 nuevos cinturones Negros En De kickboxing Que bueno De la academia Tetsu Mérida Les enviamos Un fuerte saludo Y los felicitamos Porque dieron una gran exhibición De su técnica Ante un cuerpo de sinodales Encabezados por un campeón mundial Y este Bien Bien por haber obtenido Su grado También Ese mismo día El profesor Uriel Tellez Tuvo examen de grado Aquí en Mérida Con La presencia Del profesor Gerardo Morales El guerrero maya Quien vino a certificar Los A los A los Nuevos Este Graduados Y Bueno Vamos a dedicarle ahorita Un buen tiempo A Legacy 7 En el Teatro del Pueblo Maestros Ustedes Se Dedicaron Constante O sea Completamente Este evento Y Creo que Tuvo buenos resultados Buenas peleas Y ahorita Los vamos a trabajar En detalle Así es Exactamente El pasado Sábado Tuvimos Legacy 7 Con un lleno Total Impresionante En el Teatro del Pueblo Y como dice usted Profe Un excelente show Por parte de todos los peleadores Que bueno Ahorita les vamos a pasar Los pormenores El 2 de diciembre Este sábado Tenemos la undécima copa México Sudeste De Taekwondo Organizado por el profesor Armando Lara El presidente De la asociación Yucateca De Taekwondo Este va a ser En el polifón Samná No se pierdan Este gran evento Al mismo tiempo Va a haber una competencia De Taekwondo A beneficio Del CRIT Mérida En las instalaciones Del CRIT Este mismo sábado 2 Invitamos a todo el público A que asista Y apoya A los atletas En estas competencias Que son importantes Para el desarrollo De Taekwondo En el estado de Yucatán Y los invitamos también Este sábado y domingo Al seminario De Jaquido Y les pedimos Que se comuniquen Con la profesora La instructora Izumi Pérez Para que les pase Los pormenores Y los registros Comuníquense al 99-81-05-12-17 Perdón profe Es una excelente Oportunidad De conocer Esta arte martial Jaquido Defensa personal Efectiva No se lo pierdan Si no lo conocen Son bienvenidos ¿Cierto profe? Bienvenidos todos A participar Pues les enviamos Un fuerte saludo Tenemos muchísimas cosas Más que tratar Nos vemos En la siguiente entrega Gracias ¡Suscríbete al canal!